hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este caso no vamos a hacer una ruta de euro track no vamos a hacer carreras de aceto corsa vamos a hacer un vídeo que me estaban pidiendo muchos de ustedes cómo configurar el volante un volante barato si sin for sin for feedback para el euro track simulator 2 este vídeo también sirve para la american track simulator 2 así que si tienes cualquiera de estos dos simuladores y tenés como yo un volante sin for feedback al final del vídeo cuando lo termines de ver vas a aprender a configurarlo de la mejor forma y vas a poder jugar y divertirte que para eso estamos acá para divertirnos así que bueno como pueden ver estamos en el inicio del juego en este caso estamos en euro track simulator 2 también sirve para american vuelvo a repetirlo estos son nuestros usuarios normales me creó un nuevo usuario para enseñarles a ustedes cómo hacerlo así que nada vamos a ir entrando también mientras carga esto les comento que no me creo el usuario en vivo porque tuve que sacar la música ya me lo creé antes pero tuve que sacar la música porque si no salta el copyright bajan el vídeo y chau bien me elegí un daf pero antes del daf vamos a venir a la primera parte bien vamos a entrar en opciones y vamos a ir a la parte donde dice controles en este momento yo tengo mi volante desconectado no tengo el usb puesto vamos a ir a la parte de acá si ustedes lo tienen conectado muy probablemente ya se los ponga pero lo voy a hacer desde cero bien conecto el usb a mi computadora ya está conectado como pueden ver se salió así que volvemos a ingresar y acá abajo nos pone teclado que lo vamos a utilizar de botonera en este caso por ejemplo más speed wii 5 pro que es mi volante sin ford feedback que es un volante muy barato la verdad es esa vamos a tocar y lo primero que tenemos que hacer que es lo que importa es el tema de la sensibilidad de la dirección que lo tenemos acá y la no linealidad de la dirección les explico brevemente y vamos al grano así no se hace el vídeo tan largo tampoco estas tres opciones que tenemos acá las tenemos que dejar tal cual está sí perfecto lo primero que vamos a hacer es la sensibilidad de la dirección la vamos a bajar acá hasta abajo porque porque nuestro volante no no tiene una sensibilidad muy marcada no tiene ford feedback entonces si nosotros hacemos un movimiento muy brusco el camión va a ir muy brusco se entiende entonces lo primero que vamos a hacer es bajarla hasta acá abajo después la no linealidad de la dirección esto es importantísimo nuestro volante no es lineal bajo ningún punto de vista nosotros giramos un poco como pueden ver vamos a bajar un poco para que vean que gira y nuestro volante no es lineal que quiere decir que no es lineal que nosotros doblamos y no respeta un eje no no dobla como en realidad nosotros lo estamos haciendo en la vida real espero que se entienda lo que quiero decir pero bueno vamos a esto la no linealidad subirla hasta arriba del todo porque claramente no tenemos linealidad en lo que dice ford feedback obviamente en este caso no lo vamos a tocar porque no lo tenemos así que lo desactivamos bien acá en el eje de dirección la zona muerta la vamos a dejar abajo del todo como pueden ver mi volante ahí ya está funcionando perfectamente acá nada vamos a dejarlo en centrado acá tenemos eje de aceleración apretamos el acelerador eje de freno en este caso mi pedalera no tiene embrague y bueno demás configuraciones vamos a salir de acá esto ya está listo es bastante fácil y vamos a ir a la otra parte vamos a ir a teclas y botones bien como pueden ver yo acá tengo acelerar frenar o marcha atrás girar a la izquierda girar a la derecha básicamente son estos movimientos esto es para el teclado yo ahora les voy a mostrar lo que pasa si yo por ejemplo en acelerar acá lo configuro apretando el acelerador si en frenar apretó el freno sigue girar a la izquierda giro el volante y sin girar a la derecha giro a la derecha bien muchos de ustedes hacen este tipo de cosas y cuando ingresan en el simulador que es lo que vamos a hacer ahora bien voy a encender el camión lo que les pasa es esto voy a bajar un poco la cámara para que lo vean yo giro el volante hasta ahí me está siguiendo pero llega un punto donde ingresan la zona muerta que empieza a girar solo yo ahí tengo el volante fijo pero el volante gira si yo lo vuelvo lo hace esto pasa porque en las teclas si si yo doblo con la tecla por ejemplo así no tiene una zona donde se muere sino que cuando yo toco dobla cuando dejo de tocar vuelve entonces al hacer esto nosotros nos sigue una parte mínima pero llega un punto donde ingresa a la zona muerta que el volante dobla solo bien que es lo que tenemos que hacer en esta parte de acá no tenemos que configurar nuestro volante sino que acá lo que tenemos que hacer me equivoqué perdón es desasignar todo ya no me acuerdo cómo era hace mucho que no no configuro ningún volante porque ya lo tengo hace mucho tiempo el juego pero bien desasignamos todo nos queda solo bueno la w sd obviamente no lo vamos a utilizar porque vamos a usar el volante y ahora cuando nosotros hacemos esto miren lo que pasa vamos a centrar la cámara vamos a ponerlo para abajo como pueden ver yo sigo girando el volante y lo puedo parar en cualquiera de estos puntos sin que sin que siga girando y se hace mucho más realista obviamente que mi volante no tiene 900 grados tiene nada más que 170 pero el recorrido lo hace mucho mejor de esta forma yo lo puedo parar en este grado de giro lo puedo dejar así lo puedo dejar en cualquier grado de giro porque me lo recorta perfecto una vez que ya tenemos esto lo que vamos a hacer ahora es vamos a volver acá y vamos a hacer una parte de la ruta mostrándoles cómo sería la configuración original que es más o menos así vamos a activar el for feedback acá recuerden que no tocamos absolutamente nada si esto bueno no no va a interferir en nada pero lo voy a poner igualmente porque después puede ser que alguna persona se equivoque bueno tenemos las flechitas w sd bien vamos a manejar ahora nuestro daf en este caso con el volante sin ninguna configuración como lo tenemos desde cero como pueden ver el volante tiene este problema si yo doble un poquito y ya se va demasiado yo estoy hablando muy poco y es muy brusco el movimiento que hace si ahora se lo voy a mostrar cuando doble hacia la izquierda por ejemplo si nosotros acá estaríamos en un carril tenemos que ir corrigiendo así constantemente como pueden ver el camión se mueve para todos los lados si vamos a colocar el giro vamos a frenar vamos a mirar que no venga nadie porque siempre hay que ser precavidos estamos haciendo el primer viaje doblamos y como pueden ver el giro obviamente que no es prolijo ven como volvió ahí el volante volvió muy bruscamente y es complicado tenemos que ir corrigiendo bien espero que se entienda muy probablemente a todos ustedes le debe estar pasando lo mismo y cuando se compren su primer volante y se hayan ahorrado unos mangos para tenerlo se van a decepcionar porque yo les digo que estuve una semana sin jugar cuando me compré mi volante y me decepcioné porque no podía jugar al euro track así que vamos a poner pausa vamos a configurarlo de nuevo como yo les comentaba recuerden esto abajo del todo la sensibilidad y la no linealidad al fondo el for feedback lo desactivamos esto lo pueden dejar así en este caso yo por ejemplo la flechita hacia arriba la uso para el zoom y demás en mi cuenta principal pero lo pueden dejar así cada uno configura su teclado como le es más conveniente como le es más cómodo bien vamos a manejar ahora de la forma que yo les digo de cómo tienen que configurar su volante bien vamos a girar en este caso a la derecha estamos haciendo este que es el primer viaje de esta cuenta nueva que obviamente después la voy a eliminar probablemente miren como giro si yo quiero parar ahí el volante listo ya lo paré vuelvo al lugar como pueden ver la conducción es mucho más realista se los aseguro que un volante de bajo presupuesto sin for feedback no les va a garantizar mucha precisión ni nada pero yo les aseguro que les garantiza diversión yo tengo un canal de youtube y hago todos los vídeos con mi volante barato así que nada espero que les haya servido este vídeo si es así por favor apoyenlo a sus amigos a sus familiares que tengan un volante barato también como ustedes y no sepan configurarlo para euro track simulator 2 cualquier duda o consulta que tengan me lo pueden dejar en los comentarios que yo leo todo y los voy a responder sin ningún problema si tenés alguna duda sobre cómo hacerlo o si algo no te quedó claro me podés preguntar como pueden ver ahora es muchísimo más fácil manejar pruébenlo vamos a salir por acá así que nada un vídeo corto espero que les haya servido y nos vemos en el próximo chau chau